Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí. Así es, ¿verdad? Muy bien, excelente. Te voy a pedir de favor que si pueden mantener la cámara encendida, lo hagan también, ¿verdad? Los que pueden ahí. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Excelente. Gracias. Thank you so much. Thanks a lot, guys. Bien. What are we going to see now? ¿Qué vamos a ver ahora? Mire, repasamos así, ¿verdad? Ya dejamos quizás un poquito atrás lo del this, that, this and those, ¿verdad? Yo sé que la mayoría tiene claro todo eso. Ayer comenzábamos, ¿verdad? Yesterday, we started or begin to study how to see the next part of this topic, this interesting topic. WH questions, ¿verdad? Las preguntas, preguntas, que were, preguntas, digamos, interrogantes. Así se le conoce. Las were questions, ¿verdad? Or were questions and answers. Las preguntas y respuestas, ¿verdad? Interrogantes o así, para preguntar algo. Bien. Repasemos el objetivo, ¿verdad? First of all, we are going to review. First of all, we are going to review the objective of the lesson aim. Let me share the screen right away. Vamos a ver. Ok. Bien. Ahí le va a aparecer, ¿verdad? Ahí estamos con el objetivo. Bien. By the end of this class, it says you will learn how to form yes, no, and other questions with B. Decía ahí, ¿verdad? Las preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Bien. Para ello, bueno, aquí están las yes, no, where questions B. ¿Verdad? Vamos a ver. Let's check. Bien. Vamos a escuchar el video este, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a compartir la otra información. Bien. Atende ahí, por favor. Ah, creo que no le vi. Permítame. Creo que no le vi. Comparte el sonido. Ahí estamos. Sí, eso era. Bien. Para que se escuche mejor. Ok. Listen to the video first. First of all, you are going to listen to the video, the information right there. And then we are going to this topic. To discuss the topic and how to... The several things, right? According to the topic developed right here. Ahora, ¿verdad? En este momento. Bien. Ahí estamos. Escuchemos primero. Hi, everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try... Ok. Alright. Well, we are going to pronounce every single word from the conversations right there. Oh, no. Como que alguien perdió algo. Somebody lost anything. Somebody lost anything. Y pues, ¿verdad? Tenía que buscar ayuda, ¿verdad? She must... She must be helped by anyone. Right? Ella podría haber sido ayudada por alguien, ¿verdad? Bien. Oh, no. Okay. Repeat after me, guys. Where are my car keys? Where are my car keys? Aha. Exacto. Okay. Where are... Where are... My car keys? My car keys. Exactly, guys. Relax. Vea. Tranquilo. Tranquila. Significa. Relax. Okay. Repeat. Relax. 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 Relax su... Su lente, su alma, su corazón ahí. Bien. Kate. Repeat. Kate. 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 Exacto. Kate. Oiga, aquí viene la pregunta, mire. Are they in your pores? Repeat. Are they... Are they... Are they... S de bolso, de señorita también, vea, poors, ajá, sí, poors, poors, solo se pronuncia la S, la E, no, así es, no, they are not, no, they are not, they are not, ajá, exactly, they are gone, they are gone, esta frase significa, híjole, se la perdieron, no sé, la son el video, no sé dónde están, vea, se me fueron, por decir algo, ¿verdad? Híjole, no sé dónde los puse, they are gone, así, ¿verdad? Muy bien, I bet, repite, I bet, I bet, que es este bet, mire, cuando yo digo, digamos, esta palabra o este verbo, eso es un verbo, bet, bet significa apostar, ah, te apuesto, así, ¿verdad? I bet, they are on the table in the restaurant, they are, they are, they are, they are, they are, on, they are on the table in the restaurant, exacto, on the table in the restaurant, on the table in the restaurant, nice, great pronunciation, guys, congratulations, bien, excuse me, excuse me, excuse me, disculpe, o sea, ajá, ¿verdad? Como que dice, perdón, excuse me, ¿verdad? Disculpe, perdona, ajá, o se interrumpo, ¿verdad? Are these your keys? Are these your keys? ¿Son estas sus llaves? ¿Verdad? Es una pregunta que le está haciendo, así, directa, ¿verdad? Y cerrada también. Yes, they are. Repeat. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Ajá, thank you, el gracias, ¿verdad? Thank you. Thank you. Thank you. Sí, no problem. No problem. Ajá, así es. Sí, no problem. Gracias, ¿verdad? Ajá, no, o sea, descuide, ¿verdad? Sí, no problem, no hay problema, o sea, descuide. No, don't worry, ¿verdad? Así es. And is this your wallet? And is this your wallet? Ajá. Your wallet? Repeat. Ajá, esa es una expresión, ¿verdad? Una exclamación. No, it's not. No, no, it's not. It's not. Ajá, it's not, exacto. What is your wallet, Joe? What is your wallet, Joe? Ajá, porque fíjese que la, igual, en este caso, solo se pronuncia la O en forma de, o sea, con sonido de U, la S deja sola, ¿verdad? Yo, así. Yo, no, ¿verdad? Yo, así es. Yo. Ajá, exacto, exacto. In my pocket, en mi bolsillo. In my pocket, please, repeat. In my pocket. In my pocket. In my pocket. Ok. Wait, wait a minute. Wait a minute. Espere un segundo. Wait a minute. Repeat. Wait. Wait. Wait a minute. Wait a minute. A minute. A minute. También la O no se pronuncia, solo está la T. Muy bien. A minute. No es minuta, ¿verdad? Es minuto. ¿Verdad? Así es. That is my wallet. That is my wallet. That is my wallet. Bueno, es hora de la noche, con este calor, más o menos, ¿verdad? Bien. Pero bien, ahí estamos. Excelente. Muy bien. It's pronunciation. Bien, ahí estamos. Mire unas preguntas que están ahí. Ahí están. La yes, no, and where questions would be. Is this your wallet? Usted va a responder así, mire. Yes, it is. Repeat. Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, it's not. Por eso se llaman yes y no questions, porque va a responder en forma afirmativa cuando usted sepa que así es, y negativa cuando no. Sencillo. ¿Verdad? Are these your keys? Repeat. Are these your keys? Are these your keys? Ajá. Aquí va a responder ya no con el is, sino que con el are, ¿verdad? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Exacto. O, en otro caso, in other cases, or from the other hand, you are going to answer like this. No, they are not. No, they are not. They are not. Ahí está la contraction. Está como contraída, ¿verdad? Es el they are, pero resumido, reducido. Así es. Y la otra, ¿verdad? Next one. What is your wallet? It's in my pocket. Repeat. It's in my pocket. It's in my pocket. Ajá. Ahora yo le voy a preguntar y usted me va a responder. Ok. Where are my keys? Usted me responde. La de abajo. Please. Where are my keys? Here on the table. They are on the table. Exacto. Ellos están en la tabla. No, en la mesa. Ahí les decía que como están elaboradas la mayoría de madera, ¿verdad? Ellos les dicen así. Table. A la mesa. Muy bien. Así es. Table. Table. Muy bien. Excelente. Vamos a ver what else. Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Los que hemos estado repasando. Vamos a ver acá. Escuchemos la fórmula. So, birth to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the birth to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? Now, if we have a birth to be, these, your keys. And, of course, we put a question mark at the end. So, let me give a couple of more examples. Firma. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer these type of questions, you're typically going to answer with, yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH. Well, ahí está, ¿verdad? La fórmula, verb to be, el is or are, is para singular en are para plural, right? Como él dijo ahí también. Plus, this or this, que ya sabemos, el is para singular, cosas cercanas, y el is para plural, para cosas más de dos, ¿verdad? Así. Let's check it out the chat. Somebody has written something. Ok, 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 de acuerdo, de acuerdo, este, eh, Jamie, de acuerdo. Ahí voy a subir la clase para aquellos que se sientan un poquito mal de salud, ¿verdad? Ajá, if anybody, ajá, feel. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Que siga mejor, oiga, ajá. Get well, please, very soon. Ok, que se recopere pronto. Bien, entonces ahí, si hay alguien que está así, pues, ¿verdad? Este, sí, ahí voy a subir la clase siempre, ¿verdad? I'm going to, I'm going to set up my video in order you to see, or you to watch the several things, ajá, we have been studied previously, ¿verdad? During the class, all right, ahí estamos. Bien. Entonces, esa es, ¿verdad? Verb to be plus this, plus this, plus complements, ¿verdad? Para los que estamos acá. Esa es la fórmula que se utiliza en esas yes or no questions, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Ajá. Aquí quería llegar. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Las WH questions o preguntas, digamos, y respuestas para interrogantes, ¿verdad? Mire. Ojo. Atención con esto. Pay attention, please. ¿Vean? Let me explain. Todo esto. El who. El what. El when. Where, how, and why. Así. Ok. Repeat after me. Who. 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 A who. Ajá. Así. No es whoa. Vino que who. Who. Exacto. Así es. Next one. What. What. Esa es la más común, ¿verdad? Que a veces usted dice, what? Ajá. What's your name? What's your favorite color? What do you prefer? Ajá. Either pizza or lasaña, for example. ¿Vean? Number three. When. 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 Next one. Parecida. Where. Where. Ah. Where. Where. Ajá. Next one. How. 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 And finally we have why. 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 Ajá. Y para esto, permítame pausar este video, esa pantalla y le voy a presentar algo que yo les preparé con mucho gusto, porque aquí está. A esto quería llegar. Permítame, ya le voy a presentar acá. Oh, yes. Voy a darle esto. Ajá. Bien. Let's start. Ok. Por ahí estamos. Ahí está. Permítame la primera diapositiva. The first is like show. Ok. In order to be displayed right away. Please. Well. Aquí estamos, ¿verdad? Bien. Se abre el telón y viene. Ahí está. Dice. What. And. Ahí lo que repasamos. El what. El where. El when. El how, el who y el why. Ahí faltan otras tres. Falta el who's. Repeat after me. Who's. 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 Exacto. Eso se lo voy a mostrar quizás mañana, ¿verdad? Como continuación de esto. How many. How many. How many. How many. How many. How many. Y el how much también. How much. Repeat. How much. Muy bien. Excelente. Estas son las preguntas, ¿verdad? Les voy a dar el significado de cada una. Ah, pero teacher, ¿qué significa? What do they mean? De acuerdo. Ahorita se los voy a dar. El what significa que. Póngale ahí. What. Que. Que. Ajá. Ajá. Así que. Tildado, ¿verdad? Póngale what igual a que. Así. Para que vaya ordenadito. Vayamos hacia abajo, ¿verdad? Ajá. El where. Where. ¿Qué significa? Dónde. 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 Ajá. Ajá. Así es. Where do you live, por ejemplo? ¿Dónde vives? Ajá. Así es. Ajá. Así es. Where. What es qué. Y el where es dónde. El next one. Why. ¿Qué significa why? Es por qué. Por qué. Por qué. Exacto. Congratulations. Ajá. You are right, miss. Why. ¿Por qué? Ajá. Now, why do you feel happy now? ¿Por qué te sientes feliz hoy? Why do you feel happy now, ¿verdad? O why do you feel sick right away? ¿Por qué te enfermaste ahorita, verdad? O sea, son ejemplos, ¿verdad? Así es. When. ¿Qué significa when? Cuando. 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 Póngale ahí. Cuando. Repitiendo así, una vez más despacio. What. Qué. Where. Dónde. Dónde. ¿Verdad? Dónde. Dónde. Why. ¿Por qué? Así, ¿por qué? Para preguntar. When es cuando. Cuando. Ajá. Así es. When you. When will your parents. When will your parents come? ¿Cuándo vendrán tus papás? When will your parents come? Es para decir, ¿cuándo? Quiero saber. Así es. Dar referencia de algo. El how. How. Significa cómo. Póngale ahí. ¿Cómo? How. Ajá. How significa cómo. Así es. How significa cómo. Ajá. Como la forma de. La forma. ¿Verdad? ¿Cómo? Y el who. El who significa quién. ¿Quién? Para dar referencia de una persona, de alguien. Somebody or anybody. You want to refer. You want to refer. You want to give some information. Ajá. According to anybody you met. O you have met. O you meet. ¿Verdad? Alguien que usted conozca. Así es. Bien. Next one. Vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Con los significados. ¿Alguien se quedó? ¿Todo bien? Todo nice. Todo nice. Ok. Great. Excelente. Bien. Vamos, pues. Ahí está. Ta-ta-ta-tan. Ahí está. El mi querido bujito. Ahí. ¿Qué nos va a mostrar? Este animalito. Este bello personaje. Bien. Ahí está. Mire. Ojo aquí. ¿Para qué utilizamos cada una de ellas? ¿Verdad? Por eso trato de resumírselo así para que usted lo comprenda. O sea. Sea más comprensible. ¿Verdad? In order to be more understandable by yourself, guys. Oh, my beautiful people right there. Bien. You use what. ¿Para qué utiliza el what o el qué? Dice que lo utiliza para preguntar acerca de cosas. Póngale ahí. El what sirve para preguntar acerca o para preguntar sobre cosas. Ask about things. Eso significa preguntar sobre cosas. ¿Verdad? Así es. O animales también. Puede ser. ¿Verdad? Cosas, animales, algo así. Bien. Ese para eso se utiliza el what. ¿Verdad? Me avisa cuando termine. Y el what. Ajá. Ahí está. What para preguntar sobre cosas. Next one. El where. Para que utilice el where o el dónde. Ah. Dice que para preguntar o para, ¿verdad? Dar información acerca de lugares. Place es lugar. Repeat after me. Things. Repeat. Please. Things. Cosas. ¿Verdad? Place. 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 Es lugar. Así es. Lugar o sitio. Como usted le quiera llamar. Ese es para eso se utiliza el where o el dónde. Así es. ¿Verdad? Por eso se lo voy a ir dando así. Uno por uno y despacio. Bien. Number three. You use why. El por qué. ¿Para qué utiliza el por qué? Para dar un motivo. Una razón. Dice. To ask about a reason. Repeat. Reason. 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 Ajá. Así es. Reason. Ajá. Reason. Así es. Para dar explicación sobre un motivo. Ajá. Un motivo o una razón de algo. O sobre alguien o algo. Puede ser también. El why es el por qué, ¿verdad? Así es. Ajá. Bien. Vamos al siguiente. Next one. El who. O el quién. Usted pregunta sobre personas. Un grupo de personas o gente. ¿Verdad? Un grupo de personas. Perdón. Un grupo de de gentes o una persona en específico. Así sería, ¿verdad? Así es. You use who. Para preguntar sobre una persona o sobre un grupo de gentes o personas. ¿Verdad? Así es. El who. ¿Quién o quiénes? Puede ser también plural. El who. El who es para. Es para personas. Ajá. Usted dice quién. Va a dar referencia sobre alguien o algunas personas. Así es. El who. Bien. Y finally we have. As a final point we have. El how. El cómo. Cómo. No de comer, ¿verdad? Sino que cómo. O sea, para dar referencia. Así es. Para preguntar acerca de la forma o manera de algo. ¿Verdad? La forma o manera de algo. ¿Cómo lo hace? Ajá. How did you paint what? This beautiful landscape. ¿Cómo pintaste o cómo hiciste para pintar este lindo paisaje? Un ejemplo. Así es. How. La manera como lo hizo. Ajá. I painted my landscape or my beautiful landscape. Ajá. With white tempera. Qué sé yo. Ahí le explica a la persona. Para eso se utiliza para dar motivos sobre cómo hizo aquello. Así es. Repitiendo. Summarizing these parts. These every single points. Ajá. You have written in your natural guides. Well. El what's para preguntar sobre cosas. ¿Sí? Una vez más así. Resumiendo. El where para preguntar sobre lugares o sitios. ¿Dónde? ¿Verdad? What is donde? Vale. El why o por qué para preguntar sobre motivos o razones que usted tenga. O algo que usted quiera saber. El who que es el quién o quiénes. Que se utiliza para preguntar. ¿Verdad? O para dar referencia. O give information according to person or people. ¿Verdad? By the same time. Both. Así es. And finally we have to use how to ask about manner. O la forma como hace aquello. El how es el cómo. ¿Verdad? What's que? Where, dónde. Why, por qué. Who, quién o quién es. Y el how que es el cómo. Así es. ¿Verdad? Any questions? Any comments? ¿Todo bien? Everything is right? Is clear? Lights water? Or chocolate? All right. Todo nice. Todo bien. Todo bien. Ok, gracias. Sí. Cindy. Hola, dígame. Faltó uno. Perdón, fíjese que. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá, el. Al when, exacto. Sí, el when es cuando. Es cierto, gracias por observaciones. Sí, aquí no, no, no estaba agregado. Muy bien, el cuando, el when, exacto. El when es cuando. Ese es para dar, ¿qué? Fechas. ¿Ya? Diga, eh, dates. Repeat, dates. Dates. Dates, ajá. Ese es para dar fresas sobre fechas, sobre el tiempo. Time, ¿ya? Time or dates. Así es. El when. ¿Cuándo? ¿Verdad? Así es. When will she come? ¿Cuándo volverá? Or when will she come back? ¿Cuándo regresará? Ajá, así es, ¿verdad? Le va a decir, ah, she, ah, she will come back on January 21st, por ejemplo. Ah, el 21 de enero del otro año. Así, es para dar referencia, ¿verdad? Sí, sobre personas. ¿Cuándo? Fechas o, o digamos, tiempo. O la hora o lugar. Así es. Muy bien. Finished. Eh, finished, not yet. Finished. 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 All right. Excelente. Muy bien. Bueno. Let me take it off, this part. Yes. Se lo puedo cambiar, mover. Sí. Yes. Ok, excelente, vamos pues Ajá, aquí está, creo que está un poquito más explicado pero aquí hay ejemplos, mire, ahí están Hay ejemplos, bien, el who para persona Vamos a ver, first of all we have Who is your best friend? Repeat, who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? Your best friend, exacto mi amigo, así es Bernardino, muy bien ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién? ¿Verdad? Que ahí está hablando de una persona, ahí estamos, ¿verdad? Who is at the party? Repeat, who Who is at the party? At the party We are at the party O puede ser party, puede ser party también, ¿verdad? Como British, English también, or British accent as well ¿Quién está en la fiesta? Ajá, así es ¿Quién está en la fiesta? Party es fiesta, así Puede ser partido también, ¿verdad? Ajá, también Bien Number two, where, para lugares Lo que les decía, place, or sitios o lugares Así es Where do you live? Repeat, where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ajá, ¿a dónde vives? ¿A dónde vives? Póngale ahí, eso significa ¿Dónde vives? ¿Verdad? ¿Dónde vives? Así es Where do you live? Vamos a ir así despacio, hay tiempo Bien Next one Where did you go? Repeat, where did Where did you go? You go Let me free this part Mire, le quiero explicar un poquito esta parte de aquí En el primer ejemplo del where Ahí está un do No es do, ¿verdad? No es la nota musical Es do Do es el verbo ¿Verdad? Auxiliar Must live es un verbo ¿Verdad? Principal O main verb El do Ahí está en presente Pero miren el siguiente ejemplo Está un did ¿Y qué es el did? Es el pasado de do Pasado El pasado, exacto, ¿verdad, Nino? Sí, ese es el pasado Do, did Don es el participio Pero eso ya más adelante lo vamos a ir desglosando El did Que es el pasado de do ¿Verdad? Y el otro verbo siempre va a ir en presente ¿Por qué? Porque por regla general Cuando un verbo auxiliar va en pasado Como en el caso del did Oiga bien Por regla general ¿Verdad? By general rules ¿Verdad? Cuando un verbo auxiliar como did ¿Verdad? Como did Ahí se lo voy a enseñar a poner más Como el did Cuando ese verbo va en pasado Ya el otro verbo ya no va en pasado Va en presente ¿Verdad? Por regla general Sencillamente Así es Where did you go? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde fuiste? Ajá ¿A dónde fuiste? Así es O por qué te fuiste ¿Verdad? También en why Con el why se puede utilizar Pero aquí where Where es dónde fuiste Ajá ¿Dónde fuiste? Where did you go? Así es Where did you go? Hay una canción por ahí también When ¿Verdad? El when Time occasion Ahí está Mire señorita La que usted me decía Time Occasion Son las ocasiones Horas Tiempo ¿Verdad? Para ese cuándo ¿Verdad? Así es O fechas también Dates Fechas importantes I mean Repeat When is your birthday? When is your birthday? When When is your birthday? Birth 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 Day Day Muy bien Es cumpleaños ¿Verdad? Cumpleaños Feliz Así es Birthday ¿Cuándo es tu cumpleaños? Así le están preguntando ¿Cuándo? Y usted le va a decir ¿Verdad? On November 21st On December 3rd ¿Verdad? Ahí va a utilizar Cuando usted da Ojo Algo que también Le quiero resaltar Cuando usted va a dar Va a responder Digamos La fecha de su cumpleaños Siempre va a responder Con el número Ordinal Digamos el Primero Tercero ¿Verdad? Cuarto Así Digamos On November The 4th O On January The 21st Ajá Exacto Va a responder Con los ordinales Los que vimos la vez pasada Se recuerda La semana anterior No va a responder Con el Digamos 21 Uno en español Sí Ah Yo cumplo el 15 De marzo Por ejemplo El 3 de febrero Pero aquí no Aquí responden ellos Así con el ordinal ¿Verdad? Con el 21st Con el 15th 14th ¿Verdad? Todo el 20th Así es Eso Para responder Cuando se refiere A su cumple Así es Next one When are you going to Japan? When Repeat When When Are you going Are you going Are you going Are you going To Japan To Japan Arigato ¿Verdad? Sayonara Así es Japón ¿Verdad? Así es To Japan Dice Cuando irás O cuando te vas a ir a Japón Así es Cuando te vas a ir a Japón Ojo Mire Aquí está un Un caso también El going Es casi equivalente Con el will Pero fíjense Que la diferencia Entre el will Y el go Es con Porque el will Es probable En cambio El going Es seguro Esa es la diferencia ¿Verdad? En este caso El going Ese es seguro Usted tiene un plan Una actividad Que usted lo va a hacer Cueste lo que cueste En cambio El will es probable Probablemente sí Tal vez sí Tal vez no Maybe Yes Maybe or not However On the other hand Going is Assuring Or confirming Something You are going To do Afterwards Or how How many plans Do you have Así es Esa es la diferencia No sé si va Por aquí Va todo claro Alguna pregunta Que tenga Alguna duda Todo bien Mis Estimados alumnos Yes Todo bien ¿Verdad? All right No sé si tuvo Que reporté El problema De la plataforma No sé si logró Entrar No he intentado Te he dicho Como he estado Trabajando Sí, sí, sí Yo sé Cuando tenga su espacio Ahí puede intentar Porque ahí lo reporté Oiga Pero cualquier cosa Ahí estamos Yo le respondo En el chat De Whatsapp Así es Bien Los demás también Igual Ahí pueden escribirme Why El por qué Para dar un motivo Una razón Así es Why are you Repite Why are you Sal Mire No esté triste Sonríe Smile Always All the time In spite of all Those situations You have lived Life is beautiful Así es Siempre Bien ¿Por qué estás triste? Sal es triste Sal Sal Triste Apagado Apagada Eso significa Sal Next one Why are you Hungry Why are you Angry 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 Enojado Enojada Eso significa Por eso lo dice así Angry Póngale ahí Angry Enojado O enojada Angry Así es Bien Es para Darle vida A los ejemplos Ahí Whats El Whats Es el más común Ese para objetos O cosas Así es Animales también What are you going to wear? Repeat What What Are you going Are you going To wear? To wear To wear To wear No sé si notó algo ¿Verdad? Que suena como el wear De la pregunta Fíjense que son Eh Como le diré Son como homónimos ¿Verdad? Que es así Tal vez Se escriben diferente Pero suenan igual El wear Con el wear Así es Wear Es usar Usar algo Usar Ajá How do you wear? ¿Qué usas? Así es I wear ¿Verdad? A t-shirts O a A blue A blue skirts Que se yo A white shirts O a red pants Así Que usas O que te pones ¿Verdad? What are you going to wear? ¿Qué te vas a poner? Así es O que vas a utilizar Eso significa Bien Next one Aquí creo que es un poco Facilito ¿Verdad? What is your favorite food? Food Ah Comida ¿Cuál es tu comida favorita? Así es Food Comida ¿Verdad? Póngale ahí Comida O alimento Como usted le quiere llamar También meals Se vale Meals Que son los alimentos El conjunto ¿Verdad? Así meals Bien Comida El food es general El meal son diferentes Tipos de comidas Meals How do you meal? Ajá ¿Qué vas a merendar? ¿O qué vas a comer hoy? Mira aquí tengo este quesadilla Aquí tengo este Que se yo Este un flan Aquí tengo pues este Panqueques Ajá Hay diferentes Platillos ahí El meals Con el food Así es Bien Aquí tengo pollo Pescado Que se yo Así es Bien What is your favorite food? ¿Verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? Ajá Así es Y el which Ah Aquí está yo otro Mira el which Repeat Wish 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 Que significa ¿Cuál? Póngale ahí Significa cuál Cuál Ajá El when El when Es cuándo ¿Verdad? Y el which Es cuál Ajá O cuáles también Ajá Choice Or option Dice ahí que para Ajá Wish one ¿Cuál? ¿Verdad? Ajá Así es Wish of these pants Are yours ¿Cuál de esos pantalones Son los tuyos? Ajá O cuáles ¿Verdad? Así es Muy bien Excelente Mi amigo Bien Choice Que es una Para elegir Choice Choice Es seleccionar Elegir Es un verbo Choice Póngale ahí Seleccionar O elegir Choice ¿Verdad? Así es En options Son las opciones ¿Verdad? Opciones ¿Verdad? O alternativas También Se puede decir Options Repeat Choice Choice Option Object Occasion Place Así Muy bien Muy bien Excelente Ok Y ejemplos De which Tendremos ¿Verdad? Ahí está Which Dress Fits Me Better Ajá ¿Qué vestido Me queda mejor? Fits Es como Ponerse O digamos ¿Cuál es el que te queda bien? Ajá Quedar bien Digamos Pero se refiere a la ropa Ajá Camisa Pantalón Vestido Etcétera ¿Verdad? Which Dress Fits Me Better Ajá ¿Cuál vestido Me sienta mejor? O me va conmigo Un ejemplo ¿Verdad? Así es Fits Me Better Better Es mejor ¿Verdad? Así es Es como ¿Verdad? También Por ahí El acompañante De best Mejor Better En Así es Bien El Which Among These Fruits Do you like The most Repite Which Among Which Among Which Among These These Fruits Do you like The most Muy bien Milton Margarita Fátima Muy bien El de más También Excelente Dice ¿Cuál De estas Frutas Te gusta Más O prefieres Más Like Es gustar O preferir Algo ¿Verdad? Ajá Which Among ¿Verdad? Que es la La diferencia Entre Entre Una cosa Y otra El among ¿Verdad? Ajá Esta es Fíjese que es parecido Con el between Usted ha oído Between us Entre nosotros Pero el between Es solo Para dos personas Y el among Es para dos O más Personas ¿Verdad? Esa es la diferencia El among Cuando hay dos O más O tres O más Hasta cien O mil Pueden haber Así es El among Así es Muy bien ¿Todo bien Hasta acá? Jóvenes Señoritas Caballeros Ladies and gentlemen Everything is fine Yes Hasta el momento ¿Se entiende la explicación? Yes Ok Excelente Mis amigos Muy bien Me avisan Cuando tomen apuntes Ahí también De las oraciones Me avisan Please Para que tengan como ejemplo ahí O alguna tarea O algún examen Que yo les pueda hacer Ya les digo Es acumulativo el final De todo El final va de todo Así es Pero les voy a resumir Sí Así es All right Let me check the time Ok Qué rápido Dios mío Bueno Ya casi solo 20 minutos Nos quedan Bien Finished Not yet Finished Finished All right Excelente ¿Verdad? Queda claro lo que es lo del Who Where When Why What ¿Sí? ¿Todo bien? Clear Clear Exacto Ok Gracias mi amigo Bien Pues por ahí estamos Let's work together ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar juntos Usted y yo Let's work together En alianza ¿Verdad? Ahí Vamos ¿Qué le voy a presentar hoy? Permítame Ya le voy a explicar ahí Ok Stop share Vamos a la actividad de ahora Es algo muy bonito por acá Bien Aquí está Se lo voy a presentar Permítame compartirle Por aquí está Este es Muy bien Por ahí va a aparecer Match up WH question Match up Ok Repeat after me Match up Match up Match up ¿Qué significa? Es como comparar ¿Verdad? Comparar Unir Enlazar Póngale ahí Match up ¿Verdad? Compare Una Enlace ¿Verdad? Así es Match up ¿Verdad? Match También es partido ¿Qué significa? Disculpe Match up Significa Cindy Unir Enlazar ¿Verdad? Eso Match up O relacionar O relacionar También Relacionar Así Bueno Match up The best answer ¿Verdad? For every question Le puede hacer una indicación Ahí en un examen Las relaciones La respuesta correcta Para cada pregunta Así Match up Así es Bien WH questions Repeat WH Doble Esh Doble Esh Questions Ok Drag Repeat Drag 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 Decíamos que era arrastrar ¿Verdad? Drag Muy bien And And Drop And Drop And Drop Dejar caer Así es Each Each Keyword 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 Next Next To its To its Definition Definition Nice Dice que va a arrastrar Y Dejar caer O colocar Cada Palabra clave Cada Each Es cada Cada Así significa Cada Keyword Keyword Significa Una palabra Clave Así es Una palabra ¿Verdad? Clave para poder llenar algo O puedes solucionar algo Keywords Así es Next Es ¿Verdad? Cerca O próxima ¿Verdad? Próximo O a la siguiente Puedes también decir así A la siguiente Definición 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 Concepto ¿Verdad? Si es de algo Bien Ok Let's start The game Right away Esa es la pequeña actividad Vamos a ver Start Ready ¿Sí? Ready everybody Yes All right Let's start Vamos a ver Pues mire que hay un tiempo Va corriendo Vamos a ver Recordando lo que hemos estudiado ahorita ¿Cuál es la que sirve para preguntar sobre el tiempo o la hora? When How Who Why What When Exacto Number two ¿Cuál es la ¿Cuál es la Por eso voy a decir Mire Hurry up Where Where Exacto Muy bien Este es el pequeño jueguito Así me gusta Number three Man or way How Who Why O Which one Para dar un Why What Mother Man or way Significa Ajá Ah Esto es Digamos Para preguntar La forma de O la Ajá La forma de Why Why ¿Verdad? Why Exacto Muy bien Why Para preguntar sobre algún motivo ¿Qué decíamos? ¿Cuál era? When What Why 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 Ahí Está Entonces How 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 Exacto Vamos a ver Next one About people Who Who Exacto And finally We have Obviously What What Que es para Preguntar Sobre cosas Y Animales Como les decía Ahí está When I mean Repeat When 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 Asks About 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 Time 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 Muy bien Es la hora o el tiempo Where Where Asks 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 Oiga It's ¿Verdad? Por eso es que Como es tercera persona En el caso de They No Pero más con It's Ya lo decíamos Bien How How Repeat How How About Manor Manor Orway Que es el camino La forma o la manera ¿Verdad? Cómo se hace aquello O cómo se Así es Muy bien Why 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 About About Reason Reason Muy bien Reason Motivo Razón Motivo Razón Dime cuál Explícame Pues ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ahí Así es Who Repito Who Who Así Ajá Como jugo Who Así es Muy bien Asks About People 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 Es la gente ¿Verdad? El pueblo La gente O sea Nosotros ¿Cómo? Verdad ciudadanos What Repito What Ask About People Coma Fiesta que la coma igual se dice en inglés Coma Things Repito Things 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 Again Things Nice And animals 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 Aquí no se dice animal ¿Verdad? No que animals Animals Muy bien Excelente ¿Ok? Well Bien Vamos a ¿Verdad? Disminuir esta Creo que aquí Tengo la siguiente Vamos a ver Siguiente ejercicio Bueno Stop Sherry Ok Let's Check the next one Ahorita está cargando Alright Switch Template Find image Crossword Quiz Quiz es un examen corto ¿Verdad? Ah Vamos a hacer un quiz Quiz es esos Exámenes cortos Mire Allí eran los conceptos De cada uno Aquí no Aquí esta otra presentación Que les voy a mostrar This kind of presentation I'm going to show you guys Ajá It's according to how to build up sentences Using every single word Every single WH questions As well Bien Ahí estamos Ya se la voy a mostrar por aquí Y aquí ya van oraciones 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 Permítanme Ajá Aquí estamos Aquí van oraciones Aquí estamos ya Bien WH questions Word Ahí está Esto es Bien Empecemos pues Sí porque ya casi Empecemos ya rapidito Ajá Vamos a ver Ajá Let's see Ajá Vamos a repasar entonces Ahora con preguntas Con preguntas Mis estimados alumnos Vamos a ver Está el which Que es cuál ¿Verdad? O cuáles Where, dónde How much Ah oiga Repeat after me How much How much How much How much How much Significa Cuánto Cuánto Así Pero sin la S Es el singular Cuánto singular Póngale ahí Muy bien El how much El which y where Ya lo vimos ¿Verdad? ¿Qué significa? How much Cuánto Entre paréntesis Between paréntesis Ok You put Right there Es singular Singular Así es Porque how many Es para plural ¿Cuántos? ¿Verdad? Así es Cuenca ya sabemos ¿Verdad? El cuándo El how El who Y el what Bien Ok Mire Ahí está Primer ejemplo First of all we have Este es lo Lo tremendo de esto Old are you ¿Cuál sería? How Who What When How Exacto Vaya Póngale ahí Mira How old are you Esa es cuando Alguien le pregunta ¿Cuántos años tienes? Escríbale ahí ¿Cuántos años tienes? How old are you ¿Cuántos años tienes? Ajá Así es ¿O qué edad tienes? Así es How old are you Old Mire Old significa viejo Pero no le está diciendo eso ¿Verdad? Obviamente Mira qué tan Vea Ancianito Ancianita estás ¿Verdad? No No le está diciendo eso O sea ¿Cuántos años? ¿Verdad? Así ¿Verdad? Siempre Con el respeto Que se merece Bien Vamos a ver Is your favorite color Which one Which one What What Exacto ¿Cuál es tu color favorito? Ahí está Ese es lo bonito De estos juegos así Me gusta What is your favorite color Y es para también Aprendizaje también What is your favorite color Excelente Muy bien ¿Cuál es tu color favorito? Ahí se entiende ¿Verdad? Tu color favorito ¿Verdad? Hay unas palabras que sí Se sobreentienden Porque la raíz Es así Vean bien Number three Apple do you like Red Which Which Exo ¿Cuál ¿Cuál manzana? Apple es manzana Manzana dulce Así es Apple do you like ¿Cuál manzana te gusta? ¿La roja O la Verde Aunque las verdes son un poco ácidas ¿Verdad? Son un poco más dulcitas las rojas Sí Así es Bien Mejor especialmente la gala Bien Which apple do you like Red or win Así es Excelente Muy bien Ok A mí también quiero ver el tiempo acá O ya casi Ocho minutos 8 minutos Ok It's your birthday Which one When 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 It's your birthday ¿Cuándo cumples año? Cuando es tu cumpleaños Muy bien Excelente Your birthday Muy bien. Ok, repeat. Apple. 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 Like. Like. Red. Red. Que es el rojo, ¿verdad? Or green. Green. Así es. Muy bien. El verde. Es el verde. Ah, vamos a aprender los colores también los días de la semana, ¿verdad? Hay mucho que hacer aquí. Bien. Leaves. Ya es el verbo porque está en tercera persona. Who lives. Who lives with you at home. I mean, repeat. Who lives. Who lives with you at home. With you. At home. Let me remind you, people. Se lo puede hacer en inglés y luego se lo puede traducir, no hay problema. Let me remind you, somebody of you yesterday asked me according to the difference between home or house. Remember. See, house is the physical. The physical appearance from your, ajá, from the place you are living. Es la parte física. La casa es todo, ¿verdad? La construcción. Y el home es la parte interior, ¿verdad? En la parte interior. O sea, si ese es donde está el comedor, la sala, dining room, ¿verdad? Está, pues, ¿verdad? Kitchen, dining room, lamps, todo. Ahí está. Ese es el home, la parte, ¿verdad? La parte cálida de su casa. Así es. Bien. Who lives with you at home. ¿Con quién vives en casa? Así es. Bien. Eh, la penúltima. Vamos a ver. How much. How much. How much. Exacto. How much water is in this cup. All right. How much water in this cup. I mean, repeat. How much? How much. How much. ya sea water or water se vale guata exacto y sin discap y aquí la usa pronuncia como a como a muy bien es la taza o verdad está esa verdad puede ser en discap no es la copa bueno puede ser la copa también pero no la del mundial bien where do you live esa es la última así es where donde vives a donde a donde me está dando una dirección para que me dé referencia de algo copia los ejemplos que creo que hay sí hay cinco minutos todavía copia los ejemplos ahí está todo eso es correcto o sea how old are you cuántos años tienes o cuál es tu edad what is your favorite color cuál es tu color favorito which apple do you like qué manzana te gusta o cuál cuál sería rojo which one exacto mi amigo red or green la verde la roja when is your birthday cuando es tu cumple o cuando cumples años who lives with you at home lives por qué porque le está preguntando a una tercera persona puede ser él o puede ser ella y ya le dije que en presente simple lleve el verbo así ese siempre al final lives en este caso vive vives o vivir with you at home esa es parte de la gramática que también es necesaria saberla poco a poco vamos a ir yo sé que estamos empezando y pues verdad soy trato de ser muy comprensible con usted y no se preocupe aquí estamos aprendiendo todos verdad how much water is in this cup how much water cuánta agua cuánta o sea que el how much es para abstracto y para singular y el how many es para plural pero concreto ahí estamos how much water porque el agua sí la podemos verdad pero recuerda que es líquido ajá vea no la podemos la podemos tocar pero obviamente verdad se se va se resva se se derrama así es no es sólido no es algo sólido sino que algo abstracto algo pues verdad así es líquido is in this cup and where do you live ahí estamos verdad bien just for minutes bien ya casi todo bien hasta acá mis estimados todo bien se entiende muy bien excelente eso me gusta si siempre les pregunto para que pues verdad cualquier duda la despejamos ok bien me dicen cuando verdad ya han terminado de copiar los ejemplos ya está el may i take it up this presentation this information yes yes all right stop sure bien estamos bien estamos con perdonino milton y so cindy hillary hillary patina yes gabriella excel exacto cicia jocelyn dennis monteiro eliazar está nancy iris marlini muy bien glendis rachel celis o celis celis es verdad melida también ok excelente well ok ya three minutes y vamos a ver que más what else let me check the programmer yes no questions ahí estamos verdad ah vamos a hacer el el pequeño quiz pero quizás sí ya solo dos minutos ese mañana lo vamos a a tocar verdad and now the check and what question would be ahora pues verdad hemos estado repasando todo eso y pues bueno este nada más decirle pues verdad ya casi gracias verdad por haber estado ahí también thanks for being there ok nada más así permítame de esta manera quiero ya casi despedirte por aquí estamos verdad ok si alguna consulta sobre una tarea o algo verdad que tenga y si no pues ahí por el chat no puede escribir no hay problema bien esta era para pues introducirla a la actividad verdad todo eso bien ahí está ahí estamos hemos trabajado juntos muy bien pero nada más restable decirle así thanks a lot guys bueno nos vamos despidiendo see you tomorrow have a night see you tomorrow good night good night good night mi amigo thank you teacher see you tomorrow welcome ok bye bye ahí estamos verdad ok Milton todo bien sí verdad sí teacher va muy bien entonces muy bien goodbye see you tomorrow muy bien mm-hmm Gracias por ver el video.